Por este viaje, este, pero ahorita se me acaba de decirle, ya no quise comentar nada porque están muy rendidos, nomás que lo escuché en lo oscuro y me dice eso y le pongo muchas gracias. No, ya yo, pues es que ustedes, les digo la neta, es que ustedes son los que dan la cara por nuestros colegios. Vean estos jovencitos que bailaron, que participaron, que hicieron un desarrollo de las etnias de Chihuahua. Pero ellas están dando la cara acá por el profe, aunque atrás de ellos está él y está un equipo. Ustedes los vieron a todos integrados. Ayer los escuchaba en la cocina, ayer en la escuela. Ya les dijeron a los de Juárez, ya les llevaron a los de Juárez. O sea, se me hizo muy bonito. Vimos ayer tu cartel ahí en Walmart, Walmart Samachic. Ayer vino tu anuncio donde invitabas a la comunidad. Pues es que tú eres aquí la primera, eres la autoridad académica aquí en el pueblo.